¿Qué haces aquí? ¿Te le tenías que venir a meter? ¡A la cama de nuestro cuarto! ¿Eso fue lo que hiciste? ¿Te le metiste a la cama? ¡Arrastrada! ¡Busco al menor! ¡No te vas a ir aquí así! ¡Fíjate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es para que no me vuelvas a meter! ¡Puérsame! ¡No me importa! ¡Ven a me botas en mi chave! ¡Puérsame! ¡Puérsame! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¿Qué haces tú? ¡Que me quiero parecer a ti! ¡Primero muerta! ¡Más!